Antes de que vuelva la Champions para el Rey de Europa, de que vuelva la Champions al Estadio Santiago Bernabéu. Los octavos de final de la máxima competición continental. Volverá a sonar el himno de la Champions en la casa del Rey de la máxima competición continental y del equipo que ahora mismo está defendiendo título después de que la pasada campaña lograra su décima Copa de Europa. Octavos de final de la Champions que le llegan a Real Madrid después de estar invicto en la fase de grupos de esta edición de la máxima competición continental. Seis partidos, tres victorias, tres empates, 16 goles a favor y buscando ahora mismo meterse por séptima temporada consecutiva en los cuartos de final de la Champions. Volverá a la Champions 70 días después exactamente al Santiago Bernabéu después de esa fase de grupos, como comentás, en la que el Real Madrid termina invicto. Hay razones para creer en la victoria mañana. Somos el único equipo de las cinco grandes ligas que ha marcado en todos los partidos de esta temporada. En los 35 en total que se han jugado en todas las competiciones, 20 de Liga, 6 de Champions, 6 de Copa del Rey, 2 del Mundial de Clubes y el de la Supercopa. Y además llegamos con números de gol increíbles porque ya hemos superado a mitad de temporada la centena. 101 goles lleva el Real Madrid de Zinedine Zidane en los 35 partidos. Eso es una media de casi tres por encuentro. Es espectacular. 2,9 goles por partido en los 35 que ha disputado esta temporada. Y la Real Madrid, la capacidad goleadora que demuestra la plantilla de Zinedine Zidane partido a partido. E incluso, si contamos, 20 de los 21 jugadores de campo han visto puerta. A eso incluso le podemos sumar uno de los goles de esta temporada. Los ha marcado también Enzo, jugador del Real Madrid-Castilla. Y del que hay que decir, por cierto, que vuelve a formar parte del entrenamiento de la plantilla de Zinedine Zidane. Ahora mismo los futbolistas ejercitándose sobre el terreno del juego. Un día, además, ahora, en el que hay que decirle a todos los madridistas que sobre el césped Zinedine Zidane cuenta ahora mismo con 25 jugadores. Enzo de Real Madrid-Castilla más 24 de la primera plantilla. 24 quiere decir la totalidad de los futbolistas que forman el primer equipo de Real Madrid. Buenísimas noticias que en este último entrenamiento, antes de que regrese la Champions, Zinedine Zidane pueda contar con todos los jugadores de la primera plantilla. Además de Enzo, 25 futbolistas en total sobre el césped. Un Zinedine Zidane que va a atender a los medios de comunicación en la previa de ese partidazo de mañana ante el Nápoles. A la una de la tarde en directo acompañado de un jugador. Y lo escucharemos aquí en Real Madrid Televisión a partir de esa hora a la una de la tarde, como decimos en directo. La rueda de prensa de Zinedine Zidane. Mañana nos visita el Nápoles. ¿Qué antecedentes hay? Bueno, pues hay que echar mucho la vista atrás. Porque solo hay un partido, un partido oficial entre el Real Madrid y el Nápoles, precisamente también en Copa de Europa en la temporada 87-88. La ida en el Bernabéu se jugó en aquella ocasión a puerta cerrada y la vuelta en San Paolo. Pasamos esa eliminatoria. El Nápoles de Maradona fue entonces nuestro rival, el único precedente. Por tanto, habla bien a nuestro favor. Sí, ese es el cruce. Se producen los dos únicos duelos entre ambos conjuntos hasta la fecha entre Real Madrid y Nápoles en esa temporada. La 87-88 con Leo Benáquer en el banquillo de la Real Madrid en esa eliminatoria. Por ejemplo, encontramos que uno de los goles lo marca el ahora director de Relaciones Institucionales de la Real Madrid, Emilio Butragueño, que empatara el tanto inicial en el San Paolo. El tanto de Giovanni Franchini para el Nápoles, que en aquella ocasión cae derrotado finalmente por 3-1 en esa eliminatoria del Real Madrid. Un entrenamiento que estamos viviendo ahora para preparar el que va a ser el segundo cruce entre los dos conjuntos, el Real Madrid y el equipo italiano en el que Zinedine Zidane, como hablamos de que tiene a todos los futbolistas sobre el terreno del juego, bueno, pues tiene la buena noticia de poder contar en esta ocasión por segundo día consecutivo con Danilo, después del golpe que sufre contra Osasuna, después de tener que ser sustituido en el minuto 57, pero también sobre el césped por tercer día consecutivo, Gareth Bale, después de terminar su proceso de recuperación, de entrenarse ya dos días completos con sus compañeros y de dejarnos sprints estratosféricos sobre el césped de la Ciudad Real Madrid, vuelve a formar parte un entrenamiento más a las órdenes de Zinedine Zidane, el futbolista galés que sabe lo que es participar ya en esta edición de la Champions y dejarnos también goles. Gareth Bale, tercer día consecutivo con el grupo, Danilo, segundo día consecutivo a las órdenes de Zinedine Zidane. ¿Qué dicen los números del entrenador del Real Madrid en Champions? También son buenos. Hay que decir que su Real Madrid ha marcado 25 goles con él, con el francés como entrenador, siete de ellos del máximo goleador del equipo de Cristiano Ronaldo. Y Zidane en casa y en Champions, que es lo que llega mañana, ha jugado seis partidos, ha ganado cinco y ha empatado uno, en casa en la Champions y además con también una gran media de goles por partido, porque ha marcado 15 en esos seis encuentros, 2,5 goles por partido en Europa y en casa desde que Zinedine Zidane coge los mandos. El de mañana va a ser su partido 63 en el banquillo del Real Madrid. Sí, y su decimocuarto partido como entrenador del Real Madrid también en la máxima competición continental hasta el momento con siete victorias, cinco empates, tan solo una derrota y como tú dices, 25 goles marcados. 25 goles marcados que, por ejemplo, y esas siete victorias y cinco empates que han servido para que Zinedine Zidane consiga ya en apenas 13 partidos de Champions una Copa de Europa, la undécima del Real Madrid y la que conquista en la última temporada y con la que ahora mismo está defendiendo el título del Real Madrid. En total, si hablamos de los números, no solo en el Estadio Santiago Bernabéu, ha ganado 28 de los últimos 33 partidos que ha disputado en estas Champions, en la máxima competición continental. Números espectaculares, ya que, por ejemplo, si miramos también los números en casa, desde la temporada 2010-2011 ha ganado 33 de 39 encuentros en el Estadio Santiago Bernabéu y, además, ha sumado cuatro empates. Estaríamos hablando de que tan solo en los últimos 39 partidos en casa de Real Madrid ha dejado de ganar en dos, tan solo dos derrotas a la plantilla de Zinedine Zidane y no ha dejado de marcar en casa en los últimos, y este es un dato importante, 33 partidos de Champions, seguidos en el Santiago Bernabéu, marcando su racha más larga en la historia de la competición. Una racha que arranca el 27 de septiembre de 2011, concretamente desde esa fecha no hemos dejado de marcar en ningún partido de Champions en el Santiago Bernabéu. Y mucha culpa la tiene el hombre que en este momento vemos en el centro de ese rondo, el mejor futbolista del planeta, Cristiano Ronaldo. Vaya racha lleva en Champions, en octavos especialmente, Alfonso, porque no falla nunca a su cita con el gol. Atención, 14 goles del 7 en los últimos 10 partidos de octavos, es decir, en las últimas 5 eliminatorias como la que vamos a ver mañana. Desde que comenzara esa racha, eso es, Sara, como tú dices, de Cristiano Ronaldo ante el CSKA de Moscú en la temporada 2011-2012, cuando marca un tanto en la ida y dos en la vuelta. Cuando vemos que ahora mismo se rompen estos rondos iniciales, carrera como siempre hasta la banda contraria, y volverán a la posición inicial para seguir trabajando con el balón en los pies. Un año más tarde, después de esa temporada 11-12, Cristiano vuelve a ver puertas, se mide al Manchester United, y marca ante su equipo en los dos partidos. Y así, temporada tras temporada, en los octavos de final de la máxima competición continental. Ahora mismo, Cristiano llega con una racha de 14 goles en los últimos 14 partidos con la Real Madrid. Está viendo marcado también en la última jornada del Campeonato Nacional de Liga contra Osasuna, y dejándonos además 34 goles en 38 partidos de eliminatoria con la Real Madrid. Y no nos cansamos de hablar de sus números, de los de Cristiano Ronaldo, porque hay más, lleva cuatro temporadas seguidas siendo el máximo goleador de la edición de la Champions. Está con 98 goles a solo dos de los 100 en competiciones europeas, algo que nunca nadie ha conseguido antes. Y en total, con la camiseta del club de su vida, con la camiseta del Real Madrid, el mejor jugador del mundo suma 386 goles. Es decir, está a solo 14 de los 400 de algo, tampoco nunca antes conseguido. Está a 14 de conseguirlo, el máximo goleador de la historia del club, el máximo goleador también de la historia de la Champions, una competición, la Champions League, donde Cristiano Ronaldo lleva 80 goles en 81 partidos, que ha disputado 80 como titular. Como decimos, no falla a su cita con el gol, y cuando no está en esa media de gol por partido, lo supera. Todos esos, claro que sin números impresionantes de Cristiano Ronaldo, con el Real Madrid, que además es el máximo goleador en la historia de la Copa de Europa, con 96 goles, nada más y nada menos, a cuatro de los 100 en la Copa de Europa, y a dos, como tú dices, en competiciones europeas, que en total suma 98. Cristiano Ronaldo, que además también es uno de los máximos asistentes de la Real Madrid, en esta edición de la Champions, con tres asistencias, tres asistencias, más los dos goles que ha sido capaz, hasta el momento de conseguir en la máxima competición continental esta temporada, el futbolista portugués. Quien es el máximo goleador esta temporada en Champions es Karim Benzema. Cuatro tantos acompañan al futbolista francés, dos con la derecha, dos de cabeza, y además es el jugador de la Real Madrid que más remata a puerta, con 11 tiros entre los tres palos. No solo eso, sino que además nos ha dejado cuatro de los últimos seis goles de Real Madrid, en esta Champions han llevado su firma. Benzema es el máximo goleador del equipo en esta Champions, el segundo máximo goleador del Real Madrid en la temporada, con 12 goles. Precisamente Benzema es quien asiste a Cristiano Ronaldo en el último gol del portugués, el pasado sábado en Pamplona. Siempre hablamos de la sociedad ideal que forma nuestro 9 y nuestro 7. Karim Benzema puede jugar mañana el partido 70 en la Champions. Partido 70 podría ser el del francés, que ha marcado hasta ahora 38 goles en total en esta competición, en la máxima competición continental de clubes, y en total Karim Benzema acumula 173 goles con la camiseta del Real Madrid. Es el cuarto máximo goleador de toda la historia del club. De esos 70 partidos de Champions de los que tú hablas y que puede cumplir Sara mañana contra el Nápoles en el Estadio Santiago Bernabéu, 55 nada más y nada menos los ha jugado como titular. Pero podemos repasar también, por ejemplo, la cantidad de partidos que puede sumar en el día de mañana Luka Modric, que vuelve el pasado fin de semana a una convocatoria, que vuelve a tener minutos con el Real Madrid también después de su proceso de recuperación, y que puede mañana en Champions y con el Real Madrid acumular y sumar su partido, 195 nada más y nada menos, con la camiseta blanca. O, por ejemplo, Toni Kroos, que puede jugar su partido número 30 de Champions con el Real Madrid. Números espectaculares, todos ellos los de los jugadores de la plantilla del Cinedine Zidane, que van sumando en su haber, que van escribiendo páginas con la camiseta del Real Madrid, como, por ejemplo, Lucas Vázquez, que es uno de los goleadores este pasado fin de semana contra Osasuna y que se convierte en el décimo octavo goleador del Real Madrid esta temporada en Liga. Ahí vemos en imagen al de Curtis, a quien marca el último gol del Real Madrid esta temporada, el tercero en Pamplona, el tercero en Sadar, Lucas Vázquez. Vamos también a hablar de la defensa, Alfonso, porque vaya defensa tenemos. Rafa Varane es el jugador más utilizado por Zidane esta temporada, acumula, atención, 2.490 minutos de juego. Y en Champions, Varane ha jugado los seis partidos de la temporada, marcando dos goles contra el Dortmund y contra el Sporting de Portugal, en Alemania y en Lisboa, respectivamente. En total suma Varane cuatro goles, ya está en su temporada más goleadora y no ha visto ni una sola tarjeta. ¿Qué más se le puede pedir al francés? Temporada sin duda espectacular la del futbolista francés, al que hay que añadir, por ejemplo, que ya que dices tú que ha jugado todos los minutos de los seis partidos de la fase de grupos y además marcando dos goles, es un dato que comparte junto con Cristiano Ronaldo. Varane y Cristiano son los dos únicos jugadores que han jugado los seis partidos y todos los minutos en los primeros seis encuentros de la fase de grupos y además los dos han conseguido ver puertas futbolistas. Hablando en la fase defensiva, de lo que destaca también, por ejemplo, Dani Carvajal es uno de los jugadores que asiste en el último partido de la fase de grupos de la Champions en el estadio Santiago Bernabéu contra el Borussia Dortmund. Unenense empate a dos que consigue la plantilla de Zinedine Zidane Carvajal es uno de los asistentes para uno de los tantos de Karim Benzema, el otro es James Rodríguez. También tenemos que hablar de Sergio Ramos porque sin duda este lunes el capitán del Real Madrid vive un día muy especial por esos 500 partidos que cumplen Pamplona con la camiseta del Real Madrid. El club con el presidente Florentino Pérez a la cabeza le homenajea en la sala de juntas del Santiago Bernabéu, le entrega esa camiseta conmemorativa con el 500 a la espalda a un Sergio Ramos que ha jugado 96 de los 500 partidos en total con el Real Madrid en Champions League y los 96 los ha jugado de titular, está a solo 4 de los 100 el capitán del Real Madrid en la máxima competición continental. Sí, y está a tan solo un gol de sumar 10 también en la Champions en su competición, la podemos decir también la de Sergio Ramos, 9 goles en la máxima competición continental a uno de conseguir los 10, 96 partidos como tú dices, nada más y nada menos y también las copas de Europa que ha conseguido con el Real Madrid. Además suma ya 66 goles de blanco, está a tan solo 2 de Roberto Carlos, el defensa que más goles ha acumulado con 68 en la historia del Real Madrid. Un Sergio Ramos que contaba a las cámaras de Real Madrid Televisión que si se queda con algo es con el gol de la décima, con ese cabezazo en el minuto 93 en Lisboa, pero que también fue muy especial levantar la undécima como capitán del Real Madrid, un sueño hecho realidad para él, para el de Camas, que deja claro que el objetivo de este equipo es ganarlo todo, eso significa que este año van a por la segunda Champions consecutiva. Para ser los primeros en la historia el Real Madrid siempre quiere más, siempre quiere batir lo que nunca antes se ha hecho, siempre quiere hacer posible lo imposible y quiere ganar la segunda Champions consecutiva. Con Ramos sería de nuevo como capitán. Ese es el objetivo de este grupo que está entrenando así como vemos, vuelve la Champions como decimos mañana desde las 6 menos cuarto, lo vamos a ver en Real Madrid Televisión, arrancará. Hoy jugamos programación especial donde estaremos hasta medianoche para contaros todo lo que sucede antes, durante y después de este Real Madrid-Nápoles, de esta ida de octavos de final de la máxima competición continental que tantas ganas tenemos de volver a ver en el Bernabéu. Muchas, muchas ganas de vernos saltar al terreno del juego, muchas ganas de que vuelva a sonar la música de la Champions, de que vuelvan a moverse las estrellas de la máxima competición continental, esa bandera que hundea siempre en el estadio Santiago Bernabéu y de que ruede el nuevo balón de la competición en el que se va a estrenar en estos octavos de final de la Champions. Para ese partido se prepara la plantilla de Cinedine Zidane con el último de los entrenamientos del que estamos disfrutando en Real Madrid Televisión, con toda la plantilla del técnico francés a su disposición sobre el terreno de juego.